Música Amigas y amigos, muy buen día, feliz martes a todas, día de descuento aquí en Ross Día de descuento para los mayores de 55 años, ok, así que si tienen 55 años, ya saben, hoy les dan el 10% de descuento a ustedes Así que córrenle, a comprar al arroz Bueno, ahí viene la mercancía poco a poquito llegando Llegaron cajas de estos de la marca Carl Langerfeld, vean, de 40 dólares, son como weches, acolchonaditos, muy pero muy bonitos 40 dólares por ellos, pero ya les había dicho, verdad, que eran de 40 Vean, y también llegaron estos, que son de la marca Yes, todo café, flat, en 24 dólares Y aquí veo otros de 35 dólares, estos son de la marca Yes, son así Se miran como los brillositos que llegaron hace tiempo para atrás, mis amigas, pero no tienen ningún brillo, ok Están hermosos de todas maneras Estos sí, tienen un poquito más de brillo, en ellos son de la marca Sting Madden Llegaron en todos los números, en 47 dólares Se me figuran como vacas Vean, pinteado de arriba de las cintas y pinteado de abajo, mis amigas Están hermosos Siguen llegando los Nike, mis amigas, pero estos zapatos vuelan como pan caliente Estos son en tamaño 6, todos blancos Vean que hermoso Como con plateadito Es gris, me guita, que plateadito, ni que nada Pero estos parece que dicen que son de 40 dólares Por aquí mire otros, ¿dónde estaban? Sin cinta, que estos me encantan a mí 27 dólares por estos No me gusta traer cintas, mis amigas, porque cada rato se les desatan a uno Otros Nike's en 60 dólares Estos son en tamaño 7 Igual de hermosos Y Nike's así, con rosadito, en 37 dólares Estos son tamaño 7 Lo malo, mis amigas, que siento como que llegan unos cuantos nada más Como que no traen en todos los números Vean, también unos 7, creo que estos me los pidieron Casi estoy segura En bolsas tienen poquita, pero bonita Vean, aquí llegaron manáuticas de 16 dólares Son de las que les digo que les entre el cinto por la parte de atrás Y mis amigas, hubo algunas cuantas rebajas Esta está en 9 dólares De la marca Fila Hubo unas rebajas como de esta La que es de este color la rebajaron Las otras no Estas original eran de 17 y la tienen por 13 Creo que ninguna de las rosaditas rebajó La fila sí, en 9 dólares Original era de 12 Vean esta Adidas En solamente 12 doladitos Ahí bátanle, bátanle, mis amigas Que de eso se trata aquí Mucha mochilita Pero estas ya se las enseñé el día de ayer Las otras, todo lo de arriba Es mochilita de 20 dólares Como para niñitas Vean, todavía tienen estas aquí Que nadie se las quiere llevar 21 dólares por esta Aquella es de 28 dólares Estas, mire que rebajaron por fin Eran de 15 dólares Y ya las tienen a medio precio Y una que otra por aquí Vean estas que bonitas Solamente 13 dólares Y son Sam & Hadley Las de la abejita se me hacen bellísimas 10 dólares por esta Y es vegana, creo Es de laxery Otra, vean que bonita Sam & Hadley En solamente 11 dólares Original, esta era de 14 Ok, vamos para los zapatos de niño, ok? Pero antes les quiero enseñar Las cosmetiqueras de 3 Estas de 11 dólares Y la marca La verdad no sé qué es Esta es la marca, mis amigas No dice Les quedé mal Safari Era de 3 Se la tienen por 9 ya A ver, aquí veo Una náutica de doble Cosmetiquera En 11 dólares Muy bello todo Otra náutica En 11 dólares También tiene Dos cosmetiqueras Las rebajas van a seguir, ok? Porque toda la semana Se tiene que rebajar Toda la tienda Una y otra vez Y otra vez Nos están volviendo locos Con las rebajas Esta semana Tocaron también los zapatos Que esto nos había tocado La semana pasada Pero no lo terminamos Vean Estos son adidas En tamaño 5 Están de 50 A solamente 35 dólares Son zapatos de niño Mis amigas 40 dólares A solamente 28 dólares Ya se los había enseñado antes A ver Aquí veo unas chanclitas Tommy En tamaño 5 Eran de 14 No, 15 dólares Y las tienen por 11 Que rebajen estos Uh, qué buen precio 23 dólares Y qué marca son Son pumas En tamaño 7 Para niño Hermosos también Reeboks Eran de 22 Los tienen ya por 15 Más chanclitas 10 dólares Original eran de 15 En tamaño 5 Todos estos guarachitos Creo que rebajaron también Eran de 15 Los tienen por solamente 10 dólares Ahí disculpen la voz Mis amigas Siempre termino con la voz Irritada aquí Por el polvito Pumas De 20 Los tienen A solamente 14 dólares Vean estos Qué bellos Pero estos no están rebajados Son pumas De 33 dólares De 33 dólares En tamaño 5 y medio Fácil Nos los podemos poner Nosotras Y al 5 y medio Nos quedan Nosotras las mujeres Skechers Eran de 29 Los tienen por solamente 20 Hubo también Mucho ajuste de precio Vean Estos de Ralph Lauren Tamaño 3 En 28 dólares Qué hermosos Todos estos De la marca Esta Eran de 14 Y los tienen Por 10 dólares Cualquier botita Que haya quedado También rebajó Pero la verdad No quedó mucho Estos ya solamente Están en 6 dólares Original Eran de 25 Son tamaño 4 Son marca náutica Vean estos Qué hermosos Me gusta Pero la marca No creo que es Marca reconocida Estaban en 26 Y los tienen Por solamente 6 dólares Estos pumas Son de 23 dólares En tamaño 4 y medio Para niño Original Mis amigas Eran de 33 dólares Así que ya Es una muy buena Rebaja Pumas de niña En tamaño 3 Eran de 33 Los tienen por 23 Muy buenos De verdad Todos estos También rebajaron Estos están A 17 dólares Son de la marca Under Armour Y los tienen Los miré en varios números Otros Pero estos son De niño En 35 dólares Tamaño 7 Pero estos no Están rebajados ¿Qué es este? Frozen Ah No, no Son Skechers Vean De 28 A 20 dólares También Mis amigas Todos los zapatitos Pequeñitos Ok Vean 11 dólares O solamente 5 Náuticas Pequeñitos De 20 A 14 Rebox De 22 A 15 Estos son todos Plásticos En solamente 9 dólares Las chanclitas En 5 No, no, no No sé Aquí hay zapatos Para todas Náutica Estos son tamaño 6 En 14 dólares Otro Náutica En 20 dólares Original era 27 Parece que los DJing away También Todos mis amigas Si vieran Cuánta Rebaja hubo Estos eran de 20 Y los tienen Por solamente 10 5 dólares Por estos Y se sienten Que están bien Pero bien hechos Vean nada más Lo que acabo de ver aquí Eran de 10 Y están por solamente 49 Mis amigas Estos están bonitos Me los voy a llevar La primera que me los pida Se los doy Ok O se puede decir Se los regalo No vayan a pensar Que se los estoy vendiendo Ok Qué buena oferta ¿Verdad? Vean son de Paw Patrol Muy bonitos Mis amigas Vean estos Qué rarísimos Bueno Qué diferentes Y qué bonitos Vean Creo que son de la marca Vidas Pero son de Spiderman En 29 dólares Son tamaño 3 Son de Vidas Yo les miro las linitas ahí El papelito No lo encuentro por dentro La marca Pero casi estoy segura Que sí son adidas Sí son adidas Ya los miré Vean qué diferentes Vean estos Acabo de mirarles El precio Mis amigas Original Eran de 14 dólares Y vean por cuánto Los tienen Solamente 1.49 Son tamaño 3 Están hermosos ¿Verdad? Otros Me acabo de encontrar Otros de 49 centavos Estos son chanclitas De Under Armour El tamaño No se lo miro Por ninguna parte Original Estas eran de 10 dólares Las tienen por 49 centavos Y dice ahí Que son resistentes al agua O sea Amigables con el agua Dice Water Friendly A ver Son tamaño 2 Qué bien Por 49 centavos Súper En la ropita de bebé También hubo rebajas Mis amigas Todo esto 10 dólares Ya lo tienen a 7 Vean Sets 5 dólares Por este Aquí tienen Otro set Y este es de 9 dólares Original era de 13 Uno en Champion De 3 a 6 meses En 9 dólares Original era de 13 Miren este Qué bonito Tiene chorecitos Y creo que Dos camisitas En 6.50 Original era de 9 Y No mis amigas Este está en 5 dólares Original era de 7 Les digo que esta tienda Se luce en sus descuentos Los precios Mis amigas Ya son súper Y todavía con rebajas No se salgan Este vean Es de 10 dólares Y los tienen por 7 De Mickey Mouse Este es en tamaño 3 a 6 Un Nike A ver el Nike En cuanto 7.50 Original era de 11 O a poco Díganme Ustedes que no Yo siento Que tienen buenísimos precios Y más con sus rebajas Se lucen Uno navideño En 5.50 Vean Qué hermosuras En ropita de niña También tienen alguna También tienen alguna Ya rebajada Dejen La desenredo ahí 3.50 Por esta Era original de 5 De Peppa Pig Luego de gatitos En 3.50 Tienen varias de esas Chorecitos 6.50 Por estas Son de la marca Lucky Brand En tamaño 3 Sets así De pantaloncitos 6.50 Vean estas bellezas Eran de 20 Las tienen por solamente 14 dólares Trae las orejitas No las había mirado Estos parece que son En tamaño Quiero decir 4 a 6X Dice Están bonitos Este es muy navideño En 6.50 Original era de 13 Aquí tienen el chalequito Y luego la blusita De manga larga Es de 8 dólares Original era de 13 Un vestidito Cualquier cosa roja Parece que las miro Que están rebajando 6 dólares Original Estaba a 12 Vean 5 dolaritos Por este Era de 10 Original A ver si encontramos Algo de marca 5 por 2 Blusitas Yo algo aquí Muy calientito En 3.50 Era original de 7 5 dólares Por este Otros chorecitos Ando viendo A ver si encontramos Algo que sea De marca Como lo que nos gusta Este no es de marca Pero está hermoso 6.50 Por el Súper suavecito Este también En 6.99 7 dólares Y pantaloncitos De vigos En 7 dólares Son así De la parte de abajo Pues mis amigas Aquí las dejo Gracias por siempre Acompañarme Es un placer Grabarles videos Ya mañana Nos arrancamos A todas las tiendas Vamos a hacer un recorrido De todas Las tiendas De mi alrededor Ok Están unos chorecitos Larguitos De GKNY 7.50 Original eran de 11 Así que nos miramos Mañana Espero y encontremos Cosas súper Adidas De 12 dólares Original Era de 17 Y chorecitos Champion En 1.99 Dios mío Súper baratos 1.99 Precio original Eran de 6 Bueno aquí tienen otro Bueno ahora sí Nos vamos Hasta luego Ya voy a formarme En línea Y que creen Que voy mirando Mucha etiqueta rosa Aquí en las carteras Tienen las Team Madden Se han rebaja De 11 dólares A medio precio De 5.50 ¿Cómo la ven? Todo Les digo que todo Está en rebaja Ya 9 dólares Esta Original era de 11 En esta muñequera En solamente Medio precio 5 dólares Es de no creerse 7.50 Vamos a mirar Esta que está aquí Está toda enredada Pero 9 dólares Es lo que está Nos están pidiendo Por ella Es de 13 dólares Me fueron las vacas Por un momentito 10 También en rebaja De 17 A solamente 12 dólares Esta tiene su correa Así amplia Pero vean Está también dañada Ay que lástima Que lástima Porque estaba hermosa Me encanta la correa Amplia Esta es Tommy Pero no está en rebaja Están solamente 12 dólares Y La mayoría Mis amigas De cositas Así que vienen En cajita Ya Como quien dice Dieron el rebajón Esta está hermosa Es la Steve Madden Que ya les había enseñado Anterior Estaba de 17 A 13 dólares Vean nada más Qué bonita Bueno Vámonos ya Porque si no Aquí se me va a hacer tarde Enseñando las mercancías 6.50 Por esta De Jessica Simpson Ay mis amigas Quiero comprar todo Me gustaría Tener una bodega Para comprarles todo Y que de ahí Se lo lleven ¿Quieren ver Qué llevo en el carrito? En el carrito Llevo unos crocs En tamaño 3 De niño Por solamente 10 dolaritos Súper Pero súper baratos Y si son crocs Vean Ahí está la marca Llevo dos bolsitas Para una de mis clientecitas Que son estas dos pumas Una está en rebaja Parece que ya les enseñé Llevo dos de estos Para el bigotazo Estos están a solamente 9 dolaritos Y unos tenis Y una bebé Una bebé hermosa Porque ya Paren de platicar conmigo Ya me voy Adiós